¡Muy bonito, muy bonito un pasado de Andalucía! ¡Vámonos por todos ustedes! Y le quiere componer un taquillo y un tuplé al poniente y al levante. Que no somos yo provincia que es una sola y una bandera. La que tiene como son ese roco, lo pompo, que revienta la frontera. Que esta villa no está en Cádiz, sin sus siete compañeras. Que pasara su vellita, se ha que chocar la balera. Cádiz la torre del oro, y un batió con mil leones. Cádiz una casa al moro, que roba los corazones. Cádiz la torre del oro, y un batió con mil leones. ¡Este es los chachos! Cádiz, un embasado y enfermán, y una aldea en rodería. Cádiz, un traje de montaje, y un parquito en la bahía. Cádiz cuando llega el carnaval. Que Cádiz ya no está en Cádiz. ¡Gracias, San Fernando! Que Cádiz en Andalucía. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Motra!